quien así lo reconoció al nacer tres días después del terremoto. Nos deja una vivienda digna para nosotros, nos deja a todo el pueblo, nos deja plantar en el corazón alguna cosa buena que hizo él. Por ejemplo? Nos dio vivienda, nos construyó la unidad de salud, el mercado, la escuela. Movimientos sociales han salido a las calles en respaldo al pueblo venezolano. Para los salvadoreños el legado político de Chávez es su humanismo y compromiso con los más pobres. La entrega, la disciplina, el fortalecimiento, la unidad combativa, la entrega por los pueblos, por la liberación definitiva, para que los países puedan tener su autonomía y su defensa, derecho a la vida, derecho al agua, a una vivienda digna y un trabajo digno. Son los programas que vamos a recordar del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Reconocen a Nicolás Maduro como el continuador de las transformaciones sociales. Y con estas manifestaciones masivas como la que estamos viendo actualmente, es como el pueblo salvadoreño hace patente su compromiso con la revolución bolivariana. Ricardo Martínez, Tele Sur, San Salvador, El Salvador. Gracias a Ricardo Martínez, vamos a Cuba. Decenas de cubanos y venezolanos residentes en la isla llevaron a cabo una misa para el líder de la revolución bolivariana. Acudieron a la iglesia Jesús de Miramar, esto en La Habana, para honrar la vida y obra de Hugo Chávez y para rezar por su eterno descanso. También pidieron por sus familiares y seguidores en Venezuela y el mundo por quienes están sufriendo en estos momentos su partida. En esta celebración religiosa se destacó que la semilla sembrada por Chávez vive ya en el corazón de sus seguidores. Y en Uruguay el presidente venezolano colaboró con la recuperación de fábricas cerradas y fomentó el comercio binacional como nunca antes. Ahí también lo recuerda. El intercambio entre los presidentes Tabaré Vázquez I y José Mujica después con el comandante venezolano Hugo Chávez permitió importantes avances en institutos de medicina pública del Uruguay. Por solidaridad del líder bolivariano, Uruguay también logró importantes acuerdos comerciales como el intercambio de petróleo por alimentos. Pero además la acción de Chávez permitió la recuperación de emblemáticas fábricas que hoy son gestionadas por sus trabajadores como la empresa de neumáticos Funza y la vidriera en vidrio. Significó la posibilidad de tener algo abierto por el empeño de la idea que él transmitió en el año 2005 que nos transmitió la posibilidad de que los trabajadores pudiéramos acceder a los medios de producción directamente y ser parte de nuestro destino. Por estas acciones miles de personas se volcaron a las calles de Montevideo para recordar a Hugo Chávez. El apoyo, la creación de conciencia, el espíritu de lucha, nos llama. Bueno, hoy estamos acá porque es un compromiso, un compromiso como él lo tuvo con todos los pueblos, con todos los pueblos de Latinoamérica. La noticia de la desaparición física del comandante venezolano caló hondo en buena parte de la población uruguaya y mucho más entre quienes lo conocieron personalmente. Vamos a morir todos, todos estamos condenados a morir, pero hay gente cuya memoria puede seguir viva más allá de la muerte del cuerpo que la contiene. Ella se echa a volar y quién sabe por qué caminos anda. Y yo creo que Hugo Chávez es de esos que va a vivir más allá de la muerte, en el corazón y en la mente del pueblo que lo quiso. La población uruguaya viene siguiendo de cerca las noticias sobre Venezuela y los homenajes a un presidente a quien José Mujica no dudó en recordar como uno de los más generosos de la historia. Fabián Gardoso, Telesur, Montevideo. Importante las reflexiones que escuchamos de Eduardo Galeano en esta última historia. Vamos a hacer una pausa, le invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba Telesur TV, servicio informativo en tiempo real. Además de lo que ocurre en Venezuela, hay otras historias, otras noticias que ocurren en el mundo. Vamos a regresar con más información luego de la pausa. Lo más profundo que yo aprendí en esa queridísima academia militar fue a amar profunda infinitamente a mi patria. Y no solo amarla por decirlo, sino que yo aprendí a amarla y cuando juré salir con aquel sable a defender esta patria, amándola y para defenderla dar incluso la vida. Continúa la información. En Tele Sur, vamos a seguir revisando reacciones a la muerte del presidente Hugo Chávez en distintas latitudes. Su ejemplo, el ejemplo del líder de la revolución bolivariana, ha trascendido las fronteras de América Latina. En Egipto, por ejemplo, son muchos los ciudadanos que le admiran y respetan. Pablo Soria, nuestro corresponsal permanente en ese país, nos explica por qué. Hombre de pueblo, revolucionario excepcional y defensor de las causas justas de los humildes de la tierra, figuran entre los tantos calificativos con que el pueblo egipcio define al guerrero latinoamericano Hugo Chávez. Pedimos a Dios que bendiga a Chávez y que su pueblo encuentre a un hombre como él. Rezamos por eso. Este presidente constituye un símbolo de rebeldía para todo el mundo. Para mí la muerte de Chávez fue algo muy doloroso. Ojalá que todos los países del mundo tuvieran un Chávez, aunque fuera por un año. Su grandeza la evidenció, incluso con la causa de los países árabes. Fue gran defensor de Palestina. Muchos egipcios comparan a Chávez con la figura política más popular y querida de este pueblo, luego de los tiempos faraónicos. Fue un hombre revolucionario como Ad al-Naser. Chávez se conoce mucho por lo que hizo por su pueblo, por la revolución que inició y que ha servido de ejemplo en todo el mundo. Representantes de misiones diplomáticas de varios países del mundo, autoridades egipcias y ciudadanos de diferentes naciones han dejado plasmado el cariño y admiración por el presidente Hugo Chávez. Chávez ha sido una figura tan significativa por querer tanto y ayudar tanto a los pobres, a los niños, una persona tan amplia, tan comunicativa con todo el mundo. Eso ha sido y será para siempre, estará en el corazón de nosotros. Así les recordará el mundo, como un hombre devenido en pueblo, como una figura que trasciende a la historia y pasa a la posteridad como símbolo de lucha y de victoria. En el Cairo, Egipto, Pablo Osoria, Telesur. Y todo esto mientras seguimos observando imágenes de lo que ocurre en vivo en esta capilla ardiente en la Academia Militar de Caracas. Vamos ahora a Rusia porque en las calles de Moscú también hay muestras de amor y admiración hacia el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Incluso se reportan filas también largas en la Embajada de Venezuela en ese país, país en el que Hugo Chávez estrechó relaciones de manera importante. El sentimiento es común. La imagen del líder venezolano convoca por igual a ministros y humildes trabajadores. El periodo en que Hugo Chávez fue presidente de Venezuela fue un periodo de florecimiento de nuestras relaciones con América Latina. No será una exageración decir que muchos líderes de países de esa región siguieron con mucha atención como Hugo Chávez por su valor, por su intelecto, por su carisma, por su naturaleza, impulsó esos vínculos hacia adelante. La fila no cesa. Rusia rinde tributo a quien con sus visitas hizo aportes esenciales a la visión de un mundo multipolar. Estamos felices porque durante la presidencia de Hugo Chávez, las relaciones no solo con Venezuela, sino también con otros países de América Latina, dieron un paso hacia adelante. Estamos en un camino seguro y con confianza avanzamos. Y a pesar de esta irreparable pérdida, en mi opinión, nuestras relaciones con América Latina tienen un futuro claro. La traductora del presidente en todos sus viajes a Rusia vio nacer y crecer esas relaciones. Desde su primera visita a Rusia, él habló de la alianza estratégica entre Rusia y Venezuela e hizo mucho para poner en práctica estos principios. En sus visitas oficiales a Rusia, el líder latinoamericano siempre halló tiempo y espacio para reunirse con los jóvenes y gente de pueblo. Yo hablaba con él en Moscú, ¿no? ¿Qué puedo decir más? Yo tengo mucho orgullo de estar un poco hablando con ese hombre, con ese hombre de una estatura gigantesca. Es un Bolívar del siglo XXI, así yo pienso. Muchos moscovitas inspirados en tradiciones rusas, dejan constancia en plena calle, de su amor hacia el amigo de Rusia. Jorge Petino Martínez, Moscú, Tele Sur. Antes de despedirnos, le informamos que cientos de japoneses protestaron contra la energía nuclear en su país, en las que son las vísperas del segundo aniversario del terremoto y posterior tsunami del año 2011. Vamos a ver las imágenes, porque los manifestantes ya exigieron al gobierno de Japón que cese las operaciones de las plantas nucleares y las sustituya por energías renovables. No olvidemos lo que pasó en la planta de Fukushima. El 11 de marzo del 2011, un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter destruyó esta planta nuclear, provocando colapsos, arrojando radiación y obligando a unas 160 mil personas a ser desalojadas de sus hogares. Los japoneses que desde entonces se niegan a que la energía nuclear siga produciendo en su país. Así cerramos este espacio de noticias en Tele Sur, agradeciéndole como siempre su atención y compañía. Habrá más durante el día, nuestras líneas de comunicación siempre abiertas y nos despedimos con un breve homenaje a Hugo Chávez. Sabemos que la música era una de sus pasiones, la música llanera. De hecho, en su último mensaje público el 8 de diciembre, cantó música llanera. Ahora con esto nos despedimos más durante el día. Somos Tele Sur, la señal informativa de América Latina. Soy el espejo del viento, voy mirando la sabana, y no soporto las ganas de decirles lo que siento. Siento a la llanora pureña, patrona de mis cantares, no hay llanos como el de Apure, el llor y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se relata, tu bello está soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas, que juguetean con el viento como novio que se ama. Hoy tenemos patria. ¡Gracias!